¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy walazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gil développe! ¡Suscríbete al canal! ¡Le tiene muy bien el avance! Grimaldo. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Partió en la pelota pasada. Una jugada que tenía potencial, se les escapa y termina el saque de arco. Ha conseguido despejar la pelota. Tapa bien la pelota. Muy buena atajada de este arquero. El disparo suelta en la pelota, excelente, el arquero. ¡Van al ataque con potencial, atintos! ¿Qué es falta? Es clarísimo. Pero hay que amonestar. Bien, abajo. Ahora sacaron de manos. Levantando el cartelito, un minuto le dan al partido. Ederson. Así terminan los primeros 45. Cinco. ¡Probaco! ¡Probaco! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Sterling! ¡Sterling! ¡Uh! Esto es como cuando uno habla. No por gritar se va a escuchar mejor el mensaje. No por pegarle fuerte va a terminar en gol. La verdad que, fijate, la potencia que le dio esa pelota fue exagerada. Mirá dónde fue a parar. Está loco esto. Se ha cortado la posesión. Ahí está Richard Lisson. Con la pelota Bruno Fernández. Cortando bien ese balón. Ojo que pueden pensar en la contra desde acá. ¡Sterling! ¡Goal! 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 Bastoni. Bastoni. Sterling. Mirá que jugaron al fútbol. Pero esto es otra cosa muy distinta para los delanteros que tienen que bajar a recuperar balones. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Pira por poco y no llega bien al fina y lateral. Le queda todavía media hora el compromiso. ¡Sterling! Muy buena tapada de Sterkiro. El córner de Fernández. ¡Goal! ¡Qué pedazo de gol que sacó Kevin De Bruyne! El chico sabía volar y no se había dado cuenta. ¡Qué chilena maravillosa! ¡Sí, cuatro! ¿Puede parar de meter gol en algún momento, por favor? ¡Ahí llega la ayuda! ¡Con Angel De Bruyne! ¡Esta parece buena, ojo! ¡Esa barrida pudo terminar en penal! ¡Sterling! ¡Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector! ¡Fenomenal el pase! ¡No es duro con el Jimmy! ¡Sterling! ¡Ahí está! ¡Y lo mismo podríamos decir! ¡Qué momento de este jugador inspirado! Nacho Fernández. Se planta bien en el campo. Pueden abrirlo. ¡Solvando bien a su equipo! Se fue y sacarán desde el fondo. Después del desvío, el balón que se va afuera. Le ha quedado el balón. De Bruyne sube y tiene ayudas. Balón de saca. ¡Esta lo hace! ¡Lo tiene que hacer! Decide reventar la pelota. ¡La quise con lo que no definió bien! Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. ¡Buen despeje después del tiro de esquina! ¡Oportunidad a balón parado tras la falta! ¡Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido! ¡Corta el cintro! ¡Sterling! ¡Rahim Sterling! ¡Controla bien el disparo! ¡Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra! ¡Ojo que sigue el ataque! ¡Tienen que volver! Todo termina en tiro de esquina. La pelota se escapó por un rival. ¡Ojo que el técnico empieza a mover el tablero! ¡Atentos que de este córner no va a suceder absolutamente nada! ¡Bien resuelta la jugada para el guardameta! ¡Bien resuelta la jugada! ¡Marcos Rashford! ¡Y ahí se viene el ataque buscando empatarlo! ¡La hizo de maravilla defendiendo muy bien! ¡No hubo problema en mandarlo de vuelta a portería! ¡Ahí se viene la transición a toda velocidad! ¡Tenía la ocasión grande para hacer algo interesante! ¡Termina el saque de Arco! ¡Ahora se va a producir la sustitución! ¡Al piso y la pelota afuera! ¡Sacqué de banda! ¡Bruno Fernández! ¡Ahí estoy a mí! ¡Balón para De Bruyne! ¡Ahí la tiene ojo pero la puede perder! Es ensordecedor el griterío que baja desde la tribuna para que su equipo pueda conseguir el empate. ¡Gran pelota atrás! ¡Buen bloqueo defensivo! ¡Se está terminando el partido! ¡Y desde el córner pueden hacer algo! ¡Otro córner! ¡Veor ahí Rashford! ¡Se termina el partido! ¡Este es todo! ¡La visita se lleva a la victoria! ¡Vaya motivación la que arrastran además de esto! La verdad que ha sido un partido muy peleado ninguno merecía perder pero así es el fútbol, ¿eh? Un gol marca esa pequeña diferencia. Atentos con esto que puede venir el gol ¡Gol! ¡Suscríbete!